Muy buenas, soy Chufoleto Prime y en este video vamos a dibujar un Spinosaurus de Jurassic Park 3, versión zombie Si ya el Spinosaurus de Jurassic Park 3 era temible, vamos a crear una versión zombie Que lo hará, intentaremos que provoque esa sensación de horror Gracias por ver el video 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 Ahora les haré los otros detalles Así quedó nuestro Spinosaurus de Jurassic Park 3, versión zombie Gracias por ver este video y de suscribirse Adiós No sueñen pesadillas